Diamantes, símbolo occidental de amor, lujo y riqueza, su valor se mide en quilates, tallado y claridad. En África el control de las minas de este mineral ha llevado a su pueblo en sangrientas guerras y esclavitud. Su composición química se basa en carbón, el mismo que encontramos en los lápices de dibujo. Para comprender mejor las técnicas que se utilizan para valorar este mineral, nuestro compañero Diego Martínez nos guiará en esta labor. El diamante entre más puro sea, entre mejor el corte, entre mejor color tenga, es más caro y a mayor tamaño es más caro también. Para saber que es un diamante necesitamos tener unas herramientas básicas. El probador, el calibrador o medidor, ojalá lo más completo posible, con la mayor cantidad de cortes posibles y la lupa. Esta en este caso es una lupa de 20 aumentos, si no contáramos con esto, esto puede ser una herramienta tal vez en cualquier momento, que es una regla para tomar la medida de los diámetros de las piedras. Cabe tener en cuenta que si el diamante no está limpio, si contiene mucha grasa, suciedad, nos puede dar una prueba errónea, nos puede mostrar que es un musanite cuando no es así. La musanite es un diamante el cual el proceso de formación es inducido en laboratorio. La forma de probar es, de usar este probador, es poniendo un dedo en la parte metálica, en la parte de atrás, lo vamos a poner sobre la piedra y nos va a hacer un ruido característico del diamante. Muchas veces cuando tocamos el metal nos va a mostrar como si fuera una musanita, entonces tenemos que ver que sea directamente sobre la piedra, eso es un diamante. Si no nos muestra nada, si la lectura no nos dice nada, como en este caso, es porque no es un diamante. El tamaño se puede hacer de dos formas, hay estos medidores, los cuales tienen una circunferencia, la cual vamos a poner sobre el diamante, cubriendo en su totalidad la piedra, sin que esa rebalse, o que sea menor al tamaño de la circunferencia que tenemos en la mano. Nos va a dar un precio, un valor, perdón, muy aproximado, porque el peso total de la piedra viene condicionado no solo a la circunferencia, sino la profundidad de la piedra. Otra forma es tomando la medida directamente con un pie de rey o con un medidor calibrador. En internet hay un montón de páginas en que nos muestra que un diamante de determinados milímetros de diámetro equivale más o menos a tal peso, a tal quilataje. Otra forma es la quilatera, pero eso es cuando tenemos los diamantes sueltos, cuando no están montados. Es lo más exacto, es lo más usado cuando se va a comercializar con piedras ya a tamaños considerables, porque muchas veces la medida que hacemos con esto no nos va a dar un valor exacto, sino un valor muy aproximado. Y en las cuestiones de diamantes, si a una piedra le hacen falta dos puntos para llegar al quilataje, al quilate, perdón, vamos a tener una diferencia de peso muy grande. Entonces, para esto, se usa esto que se usa idéntico como se usan las tanitas que usamos nosotros para pesar el oro. Nos va a dar un peso en quilates. Ya cuando hacemos esto, ya sabemos la medida exacta, y en base a la medida exacta hacemos un avalúo. Después de hacer todo esto, procedemos a hacer una inspección ocular de la piedra más cercano. ¿Qué es con la lupa? La lupa se emplea acercándola al ojo, bastante al ojo, y luego llevamos la piedra hacia la lupa al momento en que podamos verla bien. Aquí podemos determinar si la piedra tiene carbones, si tiene sales, plumas, si tiene nubes, o si la piedra está quebrada. Una piedra quebrada pierde muchísimo valor. Ya si es una piedra quebrada de cinco puntos, de diez puntos, nosotros no la vamos a recibir porque no vale la pena. Ya si son piedras de considerable tamaño, de dos quilates, un quilate, y su quebradura se puede considerar para un retallaje, se podría recibir eventualmente. El color es la propiedad tal vez más importante en el llamante porque esto es lo que permite una mejor vida de la piedra. El color viene clasificado desde la D, en la letra del abecedario, hasta abajo. Teniendo en cuenta que D es la piedra de mejor color que existe actualmente. Son piedras muy escasas y de valores muy altos. De ahí va bajando. Ya tenemos piedras de colores amarillentos, que son la M, N, o podemos tener piedras cafés o negras. Inclusive hay diamantes de colores, diamantes azules, diamantes rosados, que pueden ser naturales o pueden ser color inducido en laboratorio. Cuando nosotros tenemos una piedra redonda, podemos encontrarnos con una piedra de corte antiguo, de corte semi-antiguo o de corte moderno. El corte moderno es una piedra en la cual las proporciones de ella son las mejores, las más adecuadas, que conservan una proporción en su mesa, en su griddle y en su cono, en el culet. Cuando esas proporciones se pierden de una manera muy exagerada, tenemos que son piedras semi-antiguas, semi-modernas o antiguas. Se pueden diferenciar porque las piedras modernas tienen más facetas. Las facetas son esos cortes que tiene la piedra, que le dan la forma y que son las que permiten la refracción de la luz. Entre más tenga estas facetas, la luz se va a reflejar, se va a reflectar mucho mejor. Cuando encontramos piedras que no son para nada redondas, que nos encontramos con bordes muy quebrados, muy obtusos o que encontramos que su cono no es puntiagudo, sino que es fragmentado, que es cortado, tenemos piedras antiguas o semi-antiguas. Si tenemos en la mano una joya Cartier, una joya Tiffany, estos vienen con diamantes certificados. Un diamante certificado es un diamante que se sometió a un laboratorio para hacerle pruebas, para medirlo, para sacarle todas sus características exactas de cómo es la piedra. El más certero de todos ellos es el de la GIA, G-I-A, que es el Instituto Gemológico Americano. En el certificado vemos la claridad, vemos el corte, vemos el color. En el contorno, en la cintura, que les digo yo a ustedes, tiene la numeración con respecto al certificado, que es un número de serie que viene impreso con láser. Entonces esos números tienen que ser coincidentes, tienen que ser los mismos. Ya en base a esto, ya podemos dar un valor muy exacto, porque tenemos las características exactas de la piedra. Podemos tener una base que por cada punto de diamante, podemos ofrecer 500 colones. Tal vez si son piedras bonitas, quiere decir que si tenemos un diamante de 5 puntos, vamos a ofrecer 2.500 colones aparte del oro por la piedra. Si tenemos 10 puntos, vamos a ofrecer 5.000 colones. Está claro, siempre y cuando la piedra esté en buenas condiciones, que no sea una piedra reventada. Supongamos que estoy recibiendo el oro de esquilates a 10.000 colones, lo voy a poner a 11.000 colones, a 11.500 colones, para incrementar un poco más el precio y tal vez el cliente no se nos vaya. Si ya vemos que tiene muchas, muchas piedras, podemos hacerlo un poco más. Podemos subirlo no a 11.000, sino a 12.000 colones al gramo. Si después de este video te quedó alguna duda, puedes consultarlo con alguno de tus compañeros.